Bienvenidos, damas y caballeros, grandes y pequeños, animales y pervertidos. Tengo el placer de mostrarles un espectáculo que nunca antes han visto. Pasen y sean bienvenidos a Esto no es serio. Nuestro espectáculo cuenta con números tan increíbles como son nuestro magnífico traga fuegos caos, nuestro artista del humor y payaso, Hugh Porex, Nuestra valiente y temible domadora de fieras, Rita Kite. Nuestra celina más horror de toda la sabana africana, la leona, Sirius. Nuestro deportista y amante del riesgo, Sisla. Nuestro maravilloso mago e ilusionista, Jose Chen. Y nuestra gran habilidosa y maravillosa, Nova. La entrada es gratuita. Solo te pedimos un pequeño donativo, un simple me gusta, una suscripción o incluso un pequeño comentario que haga este espectáculo continuo. Es más, si no te atreves a dar el paso, aguarda un momento que te doy una lista de porqués. ¿Por qué estamos locos? Porque Hugh Porex imita a... ¡Constantino Romero! Troll Constantino Romero Face. Porque somos gilipollas. Porque violamos peces. Eh, bueno no, solo lo hace Shurirush. Porque hablamos sin sentido. Porque pelamos bombillas. Porque comemos la sopa con el tenedor. Porque soplamos el galapacho. Porque nos lavamos los dientes antes de comer. Porque somos randos. Porque le damos frizcos a los cristales. Porque echamos pelinas de miradas a los espejos. Porque borramos el lápiz con típeres. Porque el único fruto del amor... Es la banana, es la banana. El único fruto del amor, es la banana. Espero que hayan sido razones más que suficientes. Déjenos hacerle soñar, incluso reír. Gracias por su visita y nos vemos muy 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 pronto. Cuando el circo de Esto no es serio vuelva a suicidar. Yo creo que ya llega. Ya ha de hacer el payaso.